Bienvenido a su programa Una Pausa en el Camino. Este es un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestra vida. Mi nombre es Edwin Mendoza, pastor de la Iglesia Hispana de Riverside. Pero antes de seguir adelante vamos a hacer una oración. Eterno Padre Celestial, Creador de todas las cosas, en esta tarde vamos a reflexionar cuidadosamente en la lección y queremos suplicar humildemente la unción del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. La lección de esta semana está tocando uno de los factores más importantes de la vida práctica del cristiano. Está hablando acerca del maestro. La palabra rabí es una de las más utilizadas en el libro de Lucas para identificar a Jesús. En el Nuevo Testamento se le conoce a Jesús como el rabí, el maestro, el enseñador. Aquel que trajo la verdad para explicarla al mundo. Pero el título de la lección añade una palabra más, gran, el gran maestro. En otras palabras, el maestro Cristo Jesús no es solamente alguien que enseña letras o enseña números, sino vino a enseñar la verdad eterna. Y esa verdad eterna tenía que ser bien clarificada porque al pasar los años se había contaminado. El versículo que está encabezando la lección se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 4, verso 32. Hay dos, y tiene dos palabras claves las cuales encontré y quiero compartirlo con ustedes. El versículo completo dice, Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Hay dos elementos importantes en este versículo. Número uno, la admiración. Cuando una persona es admirada, generalmente su ego sube. Sobre todo si es un profesional, si es una persona que le ha dedicado tiempo a su carrera, se siente con su ego en una posición alta. Jesús fue reconocido por la admiración que el pueblo le tenía. Y hay otro elemento en este versículo que es la autoridad. Cuando a una persona se le da autoridad, entonces está por encima del ciudadano normal. El médico, el policía, el maestro tiene autoridad sobre una comunidad. En este caso encontramos a Jesús identificándose también con la autoridad de maestro. En la lección de hoy y la que tratamos para mañana también, quiero tocar tres elementos básicos. El origen de la autoridad. Número dos, el uso correcto de la autoridad. Y número tres, los resultados de aprender de Cristo y su autoridad. Por lo tanto, cuando estamos viendo que Jesús es nuestro maestro, lo primero que vamos a ver es en qué partes específicamente del libro de Lucas la autoridad de Jesús es reconocida. En Lucas capítulo 8 y el verso 22 encontramos la experiencia donde Jesús calma la tempestad. Es un momento especial. Los discípulos están temiendo por su vida. Solamente un milagro podía salvarlos. Y Jesús levanta sus brazos y reclama que la naturaleza sea sometida. Esa autoridad no es una autoridad común y corriente. Esa autoridad, como dice el libro de Santiago capítulo 1 y el verso 17, es una autoridad que viene de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Encontramos un segundo, una segunda ocasión cuando Jesús demuestra su autoridad y es cuando Jesús libra a un endemoniado que estaba en la sinagoga allí en Capernaum. Notemos que el endemoniado no estaba en la calle. El endemoniado estaba dentro de la sinagoga. Se desata entonces allí una polémica. Y Jesús, reclamando su autoridad divina, libera a aquel hombre de la posesión demoníaca. Las personas que estaban allá a su alrededor tuvieron que entonces sacar una conclusión. ¿Quién es este que puede sacar los demonios, que puede calmar la tempestad? Pero encontramos una tercera ocasión cuando Jesús sana al paralítico y le dice, tus pecados son perdonados. Así que ahora no es solamente una curación física, sino ahora encontramos a un maestro que está diciéndole a la persona, tus pecados te son perdonados. Aquello causó más conmoción dentro del conglomerado de los pensadores de aquel tiempo. Se acodearon unos con los otros diciendo, bueno, ¿y este cómo hace para perdonar pecados? ¿De qué manera? ¿De dónde saca esa autoridad? Esa autoridad solamente le pertenece a Jehová, a Yahweh. Solamente Él puede perdonar los pecados. Jesús estaba mostrando allí sus cartas, sus credenciales que le autorizaban para tener ese derecho. Pero ellos seguían preguntándose. En una quinta ocasión, el Señor dice, cualquiera que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré entonces delante de mi Padre. Jesús no estaba entonces diciendo que Él solamente tenía la autoridad, sino que esa autoridad venía directamente de su Padre Celestial y que Él la tenía en forma muy personal. Al calmar la tempestad, al sacar los demonios, al perdonar los pecados, encontramos a Jesús trayendo la verdad práctica delante de las personas. No había duda. Ellos tenían que mirarlo, ellos tenían que observarlo, ellos tenían entonces que sacar sus propias conclusiones. Ahora, tenemos frente a nosotros al Jesús de hoy. Ese Jesús que está histórico, que se hace real ahora en nuestra vida. ¿Cómo vamos nosotros a aceptar esa verdad del verdadero Maestro? El gran Maestro. El Maestro que no solamente nos muestra las cosas que están alrededor nuestro, sino que nos está proyectando hacia la salvación, nos está proyectando hacia la vida eterna, y nos está diciendo que Él tiene el derecho de calmar la tempestad, tiene el derecho de dar la vida, tiene el derecho de perdonar los pecados, y reclama ese derecho porque Él es nuestro Dios. Ese gran Maestro hoy nos llama y nos dice que quiere seguir la clase, quiere seguir enseñándonos. Vamos a orar para que ese Maestro llegue a nuestras vidas. Eterno Padre Celestial, queremos pedirte que tus enseñanzas lleguen a nuestra vida, que nos liberes, que nos des la paz, que nos des el consuelo y la seguridad del perdón de los pecados. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias.